David Mujica, él es el vocero de los transportistas y que ya está conectado a esta hora con nosotros. Señor Mujica, gracias por este enlace. A ver, ¿qué hacer frente a esto? Que no es un hecho aislado a lo que está ocurriendo todos los días en diferentes puntos de Lima, ¿no? Y aquí claramente estamos hablando de un paradero informal. A ver, Claudia, Pamela, muy buenos días. A ver, esta situación tiene dos lecturas. La primera lectura es que estamos frente a la informalidad que es responsabilidad de la Autoridad de Transporte Urbano. Ok, vamos a comenzar por ahí. Y desde hace varios años la ATU no ha venido tomando decisiones y no ha venido haciendo, diríamos, una lucha frontal contra la informalidad. Hoy vemos cómo dos grupos de colectiveros informales, porque esa es una primera lectura, vemos cómo dos grupos de colectiveros informales se pelean por una zona, un paradero. Paradero que no está autorizado, paradero totalmente ilegal, dando un servicio totalmente ilegal. Entonces, esta es una primera lectura que no solamente pasa a nivel de colectiveros interprovinciales, sino también pasa a nivel de colectiveros locales. Y hay una segunda lectura, que es la lectura de la criminalidad organizada que viene extorsionando a las empresas de transporte formal y también informal. Entonces, mientras que uno es responsabilidad de la Autoridad de Transporte Urbano para erradicar la informalidad, la otra es responsabilidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Entonces, ninguna de las dos autoridades están tomando cartas en el asunto para solucionar estos dos flagelos. La criminalidad organizada, por un lado, mata, extorsiona, hay sicarios y por el otro lado, la informalidad viene creciendo por el mal servicio que están dando, diríamos, algunos sectores del transporte público. Claro, es importante acabar con la informalidad en el sistema de transporte. Usted lo ha descrito bastante bien, ¿no? Hay colectiveros locales, que son los que conocemos aquí en la ciudad, pero también estos interprovinciales que están afuera de estos terminales grandes. Pero el hecho de que acabemos con la informalidad no necesariamente va a terminar con este flagelo, porque usted también ha reconocido y lo hemos visto, que esas empresas formales también están siendo extorsionadas. Entonces, ¿qué debería hacer la policía, que es la que finalmente tendría que ver la desarticulación de estas organizaciones? Ahora, bien, yo ya lo he repetido en varias oportunidades. Hay que seguir la ruta del dinero. Del dinero, exacto. Así de sencillo. Hay que seguir la ruta del dinero porque es así como podemos identificar, hacer inteligencia y desarticular. Porque si es que uno va a comenzar, por ejemplo, con estado de emergencia fallidos, que si bien es cierto son disuasivos, pero no han sido, diríamos, los más felices, sin hacer el trabajo que se debe hacer a través de la Policía Nacional, el Ministerio Público, siguiendo esta ruta, y sobre todo, como ya les he dicho, identificando, porque primero es seguir la ruta, identificar quién recauda, a qué cuentas se deposita, quiénes han incrementado de forma sospechosa su patrimonio. Mire usted, mire usted, eso no es complicado. O sea, no es complicado rastrear cuentas, identificar. Mire usted cómo la semana pasada, esta semana, me parece, han ubicado a este policía que mató a una señorita, la descuartizó lamentablemente, un hecho terrible. No, pero lo han ubicado vía la geolocalización. Y lo han ubicado haciendo un trabajo en lo que es inteligencia. Entonces, y lo han ubicado en muy poco tiempo. Entonces, yo me pregunto, si es que se puede hacer un trabajo serio, bueno, aun cuando este tema tuvo algunos bemoles, pero ya, eso es otra cuestión. Pero, como le digo, si es que se puede hacer un trabajo serio, identificar, por eso le digo, inteligencia y, lógicamente, desarticular, trabajando de la mano Ministerio Público, trabajando de la mano Policía Nacional, un plan de operaciones que no lo estamos viendo, yo creo que podemos ir solucionando estos problemas. Si bien es cierto, no de la noche a la mañana, pero sí podemos ir evitando que se sigan matando peruanos. Ya han matado otro chofer y siguen matando choferes. Entonces, ahora tenemos este problema, tanto de los formales como de los informales, y por eso lo de las marchas. Por eso es que en las marchas no solamente salen a marchar por seguridad, no solamente salen a marchar transportistas formales, sino también informales. Bien, agradecerle, señor Mujica, por haber estado esta mañana aquí. Como usted bien dice, no hace falta mucha ciencia. Parece que lo que falta es voluntad y esas ganas de ir rápidamente atrás. Decisión política, ¿no? Sí. Decisión, pues. 7 con 14, gracias.